Miss Teen Universe Colombia 2021, Valeria Ayosboza. Quien en el día de hoy nos acompaña aquí en Barranquilla en el foro de salud mental, cuéntanos por qué te vincularon a este foro y la importancia que tienes tú ahí en ese evento. Bueno, Miss Teen Universe Colombia y Miss Universe Colombia son organizaciones hermanas que promueven no solamente Colombia Unida, sino el empoderamiento de las mujeres y de las jóvenes. Entonces, me parece muy importante que se abran estos espacios para compartir con las chicas que sueñan con ser reinas de belleza, de que evidentemente en todo camino hacia alguna meta siempre van a haber tropiezos y que es importante que nos fortalezcamos mentalmente y que también sepamos pedir ayuda cuando sea oportuna. Entonces, pienso que estos espacios son muy, muy importantes, dada la coyuntura también del COVID-19 que exacerbó muchas problemáticas que teníamos a nivel de salud mental. Bueno, ¿en tu caso hubo algún momento problemas de bullying o alguna de estas situaciones? Bueno, en mi caso particular no, pero mi camino rumbo a ganar Miss Universe Colombia sí fue un camino donde básicamente me cerraron muchas puertas, pero pienso que allí está la fortaleza que uno debe encontrar. Refugio, tolerancia a la frustración, tener un poco como de visión más global y de entender que, bueno, las circunstancias no siempre serán favorables, pero es importante tener nuestro soporte emocional, que es nuestra familia, nuestros amigos que nos ayudan a superar esas, digamos, situaciones adversas o negativas y de allí sacar lo mejor. Después de tantos años intentándolo, aquí estoy como Miss Universe Colombia 2021. Guau, qué chévere. ¿Y ahora qué viene para ti? Bueno, el 23 de julio entregó la corona a otra espectacular mujer que va a aportar el título y la corona siendo embajadora de nuestro país en Miss Universe y voy a empezar a reforzar mis estudios. Voy a hacer un posgrado en, perdón, una especialización en gerencia pública, en gestión pública y, bueno, lo que se venga, bienvenido. Muy claro, con lo bella que eres de más que te llaman de la televisión nacional a hacer algún papel y todo eso, o de periodismo, porque también las reinas siempre terminan en el mundo del espectáculo. Bueno, muchísimas gracias y hago una invitación a todos a que participen de este foro. Bueno, una invitación particular y es que participen en este foro de salud mental que lo promueve Miss Teen Universe Colombia. Es un foro muy importante que yo creo que, digamos, que nos compete a todos, tanto a jóvenes como a adultos. Como aparecen en las redes sociales, arroba valeayos. Muchísimas gracias. Les habló Janet Ferreira para Te lo Cuento Ya.